Vamos a hacer un experimento Un experimento con Coca-Cola light Papel, propaganda, telepizza Dos por uno, concretamente Mentos, que sea marcamentos ¿Qué va a pasar? Ahora lo verás, chaval Primero, destapamos la Coca-Cola Que se le quede el papel, se le va Repetimos, tiene que ser light Paso uno Destapamos Para luego ver los efectos Papel que esté en la Coca-Cola light Y entre el tubo hecho por nosotros También de papel Se abocan los mentos aquí Con la light el efecto es más instantáneo O sea que os recomiendo, echadlo rápido Y más devastador Venga, rápido Rápido, rápido Rápido, seguro Pero yo de ti me diría, chaval Es que va a acabar toda mojada Si no, esto no se va a acabar todo entero Es que es muy alto Tienes que irte Ya, ya No, no, ya, que se va a acabar la memoria Inflation No, ya, 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 ya Es que ya me he dado mal Qué bajo, ya, 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 ya Silla puta Inflation Cuando le metí todos los mentos Subió más la cosa Claro tío, es que lo hemos encontrado No es papel, porque ese era papel muy fino Era papel muy fino Pero si hubiera sido un papel un poquito más parecido Ahora probaremos el lindo gusto de la Coca-Cola Light con los mentos